Música Cascos de helicópteros están diseñados para que la espuma absorba el 90% del golpe, no como tal el caparazón, sino la espuma. La Fuerza Aérea actualmente cuenta con dos variedades principales de cascos, o dos divisiones de cascos. Una división que es la de los cascos de aviones, que es un tipo más liviano, menos rústico, y el segundo tipo que es la parte de helicópteros, de la cual se derivan varios modelos. Empezaron con el SPH-4, que inició el desarrollo en la Guerra de Vietnam, pasó al HGU-56P, que es el que actualmente utilizamos para los helicópteros. Entonces, como mejora, se adquirió un tipo de casco con una simbología al ojo como tal. Música Se inició con una empresa israelita que nos proporcionó este primer casco. Este casco simplemente nos facilita la visión nocturna al ojo con indicación de simbología. Para ello requiere un sistema adicional, que son unos módulos. Este fue el primero. Primero, simplemente lo que se quitó fue que tuvieran que ir los pilotos hasta Israel a hacer el vaciado. El vaciado lo hace la fábrica, el fabricante del casco. Y nos facilitaron a nosotros la posibilidad de poder hacer la alineación o tomar las distancias para poder hacer que la información le llegara directamente al ojo de la persona. Esta fue la primera modificación como tal. Adicional, se hizo un estudio para mejorar la protección del casco y la empresa estaba desarrollando tecnológicamente el tipo de casco. Por estudio se dieron cuenta de que estas, digamos así, venas, lo que hacían era que repartían el golpe cuando era en un punto específico. Hacía que no toda la presión se ejerciera sobre un solo punto, sino que se repartiera alrededor de todo el casco. Música La maqueta es para las personas que llegan por primera vez a volar visores. Es una adaptación de cómo va a haber, porque es incómodo arriesgar vidas, enseñar a una persona por primera vez, oiga, usted se puede accidentar por no hacer esto y que no tenga, nunca sepa qué es lo que va a haber. Entonces esta maqueta simplemente que simula. En la visión nocturna hay varias fuentes de luz. La primera y la más importante es la luna. Pero uno no cuenta en todas las operaciones con una luna en un 100%, en tonal luna llena. Aquí lo que viene la primera persona que va a empezar a volar es adaptarse a cómo va a haber con eso. Realmente el cerebro no está acostumbrado a ver una sola tonalidad. Es una escalada de verdes, que es el color que más colores se le puede sacar, digamos así, ocho tipos de verdes. Entonces aquí simulamos una ciudad. Cuando uno vuela en ciudad, la luz artificial incomoda mucho. Entonces tenemos que hacer que la persona se adapte y se acostumbre a volar sobre ciudades. Y adicional tenemos este láser que lo que nos hace es cambiar la intensidad de la luz simulando las fases de la luna. Los cascos sirven para darle una ayuda a la comunicación, que atrae un sistema integrado de comunicación, un micrófono, unos auriculares. Todos los cascos tienen lo mismo. Al no tenerlos exactamente enfrentados a los ojos, el piloto tiene una vista periférica. Adicional de que va a tener los 40 grados de visión nocturna, también puede tener una vista periférica. Tenemos el visor. El visor simplemente es para protección. Uno normalmente vuela sobre nubes, entonces queda directamente contra los rayos del sol. Es para protección de los ojos. Aquí vemos la espuma, los auriculares. Espuma es para que sea más cómodo porque los tiempos de vuelo son muy largos y lo que se busca siempre es el confort de la persona que lo está utilizando. Entonces los módulos lo que hacen es proyectar la altura, puede dar la oportunidad de grabar un punto. Digamos, si yo tengo unas coordenadas conocidas, estoy en Bogotá y coloco coordenadas de Medellín, él me va a indicar si me tengo que desplazar a la izquierda o me tengo que desplazar a la derecha y me va a centrar. Cuando yo haya descentrado me va a decir dónde estoy centrado. El casco adicional lleva un barbuqueo, a esto se le hacen unas pruebas de fuerza para garantizar que en caso de un impacto no se va a salir el casco de la cabeza, que es lo más importante. Tener un casco que brinde protección y que de pronto en caso de un accidente se nos salga no sería muy lógico. Ahorita con esto se ha traído mucho desarrollo. ¿Qué beneficios nos traen? Obviamente presupuesto. La primera innovación que se hizo con el casco, el costo bajó hasta 18 millones de pesos. O sea, es una cantidad abismal. Y ya la tercera, logramos reducir el precio a 9 millones de pesos. Entonces, económicamente es una ventaja para el país. Esa plata se puede utilizar en más tecnología. Segundo, que nos ayuda a desarrollarnos. Empezamos a crear nuevos proyectos, empezamos a ver tecnologías de otros países y podemos implementar, como nos dimos cuenta en este casco, en mejoras que le podemos hacer nosotros mismos.